Verónica, ¿qué tal? Como está, a gusto de saludarla. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Muy buenos días, Gladys. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad. Ayer se ha desarrollado aquí en Lima y en otras zonas del país, digamos, una primera expresión de lo que podrían ser, ojalá y así espero, varias otras de movilización ciudadana que buscan de alguna manera dar constancia de que la población está interesada en que esto llegue y llegue hasta el final. Usted ha participado en la marcha ayer aquí en Lima. ¿Y qué opina de eso en el sentido de este factor fundamental de la sociedad? Porque en otros países como en Brasil, por ejemplo, ha sido fundamental para darle soporte al Ministerio Público, por ejemplo. Había cuenta que muchos políticos lo que quieren es evitar que esto avance, ¿no? Sí, Gladys. Para mí ha sido sumamente reconfortante, esperanzador, el hecho de que el día de ayer, a pesar de lo rápida de la convocatoria y a pesar del intento de varios políticos y medios de comunicación de desalentar o de desinflar la marcha, miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país hayan salido a las calles. Y como bien lo has dicho tú, en Cusco, bajo una lluvia torrencial, estaban ahí en la Plaza de Armas, he visto movilización en Madre de Dios, en Huancabelica, en Arequipa, como en varias regiones del país, y aquí también en Lima, una movilización que ha sido esencialmente ciudadana, a la cual ciertamente nos hemos sumado algunas organizaciones políticas, como lo hemos hecho innumerables veces ante otras situaciones. Y creo que este es el punto de partida de una larga marcha que vamos a tener que hacer los peruanos para garantizar que se investigue y se sancione a quienes corresponda, que estén involucrados en estos casos de corrupción. Pero también, Glatzer, nosotros aspiramos a que esto pueda permitir abrir el curso a un gran debate nacional sobre las cosas que necesitamos cambiar para que la corrupción no se siga reproduciendo, que es otro tema, ¿no es cierto? Sí, digamos que el escenario, el contexto y la manera como se han venido desarrollando las cosas, y ustedes han hecho una crítica concreta y tienen un planteamiento de relación a eso, tienen que cambiar para no ser, digamos, el terreno fértil para la corrupción. Pero quisiera que al medio comenzar por la marcha por lo siguiente, porque de un momento a otro, digamos, porque la convocatoria venía de sectores diversos, colectivos, organizaciones, se empezó a decir que era una marcha que estaba promovida por sectores de la izquierda y en particular por Verónica Mendoza. Y empezaron a plantearse algunos cuestionamientos en torno a la participación suya en esta marcha. De hecho, Alan García, que ha venido y ha empezado como que a tirar barro a todo el mundo, ha dicho que se cree, ¿no es cierto? Y en particular se ha referido a usted, esa ha sido la marcha de las agendas, cuando tienen que explicarle a la gente su vínculo con estos actos de corrupción, salen a la calle a gritar, allá va el ladrón, allá va el ladrón, para esconder sus propias culpas. Mi pregunta va en dos sentidos. Primero, ¿por qué al final se ha terminado centrando, que es una marcha de la izquierda, y en particular, ¿por qué, digamos, se han enfilado un poco las baterías contra usted en particular, con estos adjetivos y otros que se han expresado en estos últimos días? Yo creo que hay dos cosas. La primera es que a cierto sector de nuestra política nacional y de nuestro empresariado nacional, no le conviene que la población, la ciudadanía, tome conciencia, se organice y se movilice. Le tienen miedo a la movilización ciudadana, porque saben que es la única manera, la única garantía de que, como decíamos hace un momento, las investigaciones se lleven a cabo hasta el final, caiga quien caiga, realmente y literalmente, y porque le tienen miedo a que se abra un debate sobre los cambios que nuestro país necesita. Entonces, llama poderosamente la atención ver quiénes son los que han tratado, con mil argucias, de desinflar esta marcha. ¿Por qué le tienen miedo a un pueblo que toma conciencia, se moviliza y organiza? ¿Por qué le tienen miedo a una marcha contra la corrupción? Quizás porque han estado acostumbrados, como se dice en el Perú, a pasar piola, ¿no es cierto? Durante largos años han podido hacer lo que les daba la regalada gana, con las licitaciones, con las contrataciones, han podido financiar sus partidos políticos con plata proveniente del lavado de activos y hasta del narcotráfico, y no pasaba nada. Y hoy la ciudadanía está empezando a decir, basta, basta, ya no vamos a permitir que nos sigan robando. Entonces, parece que eso a algunos les incomoda, los irrita y les pone nerviosos. Pero sobre lo segundo, Glatzer, sobre esta particular atención respecto al nuevo Perú, creo que tiene que ver, Glatzer, con que hace unos días atrás nosotros hemos salido a plantear algunos puntos para el debate. Hemos dicho, por ejemplo, este sistema de licitaciones, contrataciones, adendas, es perverso, ¿no es cierto? Y ha promovido la corrupción, o por lo menos no ha puesto los suficientes candados como para que no se permita un festín de corrupción, de coimas, ¿no es cierto?, con la plata de la gente. Y hemos dicho, por ejemplo, no puede ser que se hayan dado obras como la interoceánica, con 22 adendas, 17 de las cuales en el gobierno de García, que la obra se haya duplicado, ¿no es cierto?, con coimas de por medio, robándole plata al pueblo peruano. Corrijamos eso. O sea, si queremos que las cosas cambien, no podemos pensar que todo sigue igual. Corrijamos eso. Digamos, hay como dos niveles en los que hay que afrontar la discusión seria sobre la corrupción. Las responsabilidades directas en los actos de corrupción que se vayan determinando, pero a la vez, digamos, yendo al fondo y ver qué cosa es lo que propició o fue favorable para que eso se produjera. Pero quiero regresar al otro todavía, porque usted sabe que las discusiones, sobre todo en términos políticos, no se basan en resoluciones judiciales, en cuestiones que vengan solamente de la administración de justicia, sino también de la administración de emociones, de punto de vista, de etiquetas. Y como la gente empiece a creer que somos unos, es como los empieza a tratar políticamente también. Y ahí yo quiero centrarme, sí, en las críticas que están haciendo a Nuevo Perú y a usted en particular, porque de lo que se trata es que se respondan esas críticas para que se tenga claridad en torno desde dónde ustedes proponen esa lucha anticorrupción. Una de las cosas que se ha dicho es, la izquierda se apropia de la lucha anticorrupción, pero cuando tiene que dar una explicación por lo que ha pasado en estos últimos años también. Porque Ollantumala, digamos, a la luz de lo que fue su gobierno, no fue, digamos, cualquier cosa menos un izquierdista, pero las banderas que levantó, digamos, se asemejaban a aquellas que uno podía considerar eran de ese sector. Y no solo está involucrado en casos de corrupción, sino políticamente está y ha destruido. Susana Villarán en Lima, que entró con las banderas del progresismo, una izquierda más moderna, pero al final también, digamos, el hecho de ser solamente de las investigaciones, pero con serios cuestionamientos de cómo contrató, por qué contrató y por qué de esa manera con Odebrecht y otros. Eso, por ejemplo, como pasivo para un sector progresista de izquierda, ¿cuánto pesa en la mochila en términos de lo que ustedes quieren hacer en adelante? ¿Sí lo jala un poco para atrás eso en el sentido de que tienen que dar esas explicaciones también? Para terminar rápidamente con lo anterior, llama poderosamente la atención que en el momento en el que salimos a plantear algunos términos para el debate, a decir, por ejemplo, un momentito, la gente proinversión no puede seguir haciendo lo que le da la regalada gana. Pongamos algunos candados, exijamos, por ejemplo, que la Contraloría deba dar su opinión vinculante antes de cada contrato y de cada adenda, ¿no es cierto? En el momento en el que salimos a plantear cosas como esas, inmediatamente nos atacan, pero no en los términos del debate, porque podrían haber refutado nuestras propuestas con estas argumentaciones, no, nos empiezan a atacar como que queremos capitalizar la indignación ciudadana y tantas cosas. Digo, llama poderosamente la atención. No debería sorprenderles tanto a ustedes, porque si ustedes han sacado lecciones de la experiencia política que tienen, en la campaña les ha pasado eso permanentemente. Pero al contrario de lo que puede de repente estar sucediendo ahora, en la época del proceso electoral último, eso fue favorable para ustedes, porque la sensación de la gente era, más los que atacan a ellos será porque en realidad quieren cambiar algunas cosas que nosotros queremos cambiar. Pero lo que voy es, no debería sorprenderlos porque así va a ser. Es decir, no solo porque hay medios que, digamos, no quieren que el primer sector tenga representación, sino porque es bueno explicar. O sea, no importa si ellos estén desatendiendo el debate de fondo, porque lo que va quedando es lo que la gente después recuerda el momento que vota, por ejemplo. Así es, por eso llamo la atención de la ciudadanía respecto a este hecho, ¿no? De que quienes planteamos el debate, quienes planteamos, por ejemplo, que los congresistas involucrados en casos de corrupción no deban tener inmunidad, quienes hemos planteado y presentado proyectos de ley, por ejemplo, para que congresistas y altos funcionarios les esté prohibido tener offshore, estas famosas cuentas fantasma en paraísos fiscales, justo cuando salimos a plantear eso, nos pretenden silenciar y callar. Llamo la atención de la ciudadanía sobre ese hecho para que evalúe, ¿no? Y tome conciencia de lo que está en juego. Sobre el otro tema que tú planteas, efectivamente, Glatzer, hay quienes, en mi caso particular, hemos tenido incluso un nivel de participación en el Partido Nacionalista. Yo no solamente voté por el Partido Nacionalista creyendo como millones de peruanos que con ellos vendría el cambio, la honestidad, para hacer la diferencia, se decía en campaña, sino que fui parte de ese proyecto político. Pero yo, Glatzer, en su momento hice mi deslinde y mi autocrítica. Y dije, voy a recoger los aprendizajes de esta experiencia, para que no se repita, para que no, una vez más, el pueblo peruano esté defraudado y se sienta traicionado como ocurrió con el Partido Nacionalista. Y quiero recordar dos cosas, Glatzer. Uno, una vez más, realmente me sorprende cuando dicen que yo prácticamente tengo un cordón umbilical con el Partido Nacionalista y la señora Heredia, cuando fui la primera en renunciar al Partido Nacionalista. Y quiero recordar que fue en circunstancias en las cuales la señora Heredia y la llamada pareja presidencial tenían una aceptación del 60, 70%, el doble de lo que tiene ahora el señor Kuczynski. Entonces, ¿cómo es que supuestamente yo era del cogollo y renuncio en el momento de mayor popularidad del Partido Nacionalista? No tiene ningún sentido. Claro, pero la crítica ahí, señora Eónica Mendoza, pasa por lo siguiente. Yo creo que, efectivamente, usted tuvo un acto de coherencia cuando renuncia al Partido Nacionalista en un momento de altos niveles de popularidad. Porque dice, eso no es lo que habíamos ofrecido, y esto va en contra de lo que yo le dije íbamos a hacer, me acuerdo, por los incidentes que hubo en el Cusco y entre otras cosas también. De acuerdo, eso está bien. Eso es, digamos, un hecho político, un hito importante que usted puede poner en relieve cuando le pregunten eso. Pero el cuestionamiento va a que Ollantumala no solo generó la expectativa de quienes finalmente votaron por él, o quienes terminaron votando por él para evitar que el Fujimamo ganara. Ese es un tipo de entusiasmo más, digamos, a la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero el vínculo que usted tuvo con el Partido Nacionalista desde el origen, ese es el que, digamos, se dice tiene que ser mayor, de una manera más detallada, explicado. ¿Por qué? Porque el Partido Nacionalista lo fundan muy pocas personas. Y a la luz de los hechos, digamos, creo que a estas dudas no cabe mucha duda, tanto Ollantumala como en la Línea Heredia, fueron unos aventureros que entraron a hacer plata en la política. Está clarísimo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Verónica Mendoza, que estuvo en ese primer grupo, en ese primer momento, no cuando renuncia, por lo que ya hemos hablado, no se dio cuenta porque ellos ya estaban haciendo esas cosas desde muy temprano, ellos estaban negociando bajo la mesa? Esa es la pregunta. No se dio cuenta, no vio cuál era la relación que tenía con Nadine Heredia, nunca se percató de que por ahí iba su interés y que armaron un discurso estafador, pero por otro lado lo que querían era hacer esto que parece han hecho. Es una pregunta ilegítima, Glatzer, y que yo he respondido ya en anteriores oportunidades. En la Comisión de Fiscalización del Congreso pasado, que trató este tema ampliamente como ante el Ministerio Público cuando me invitaron como testigo, ¿no es cierto? Y que cada vez que se me ha preguntado he respondido con claridad. Lo que pasa, Glatzer, es que yo no fui parte de quienes manejaron la plata, la campaña del Partido Nacionalista. O sea, eso yo no sé de dónde sale. Es más, en estas famosas agendas que el Ministerio Público está escrutando, y enhorabuena que sea así, no hay absolutamente nada que me involucre. Es todo pura especulación. Yo fui parte del Partido Nacionalista. Es cierto, eso nunca lo he negado ni lo voy a negar. Todo lo contrario. Por eso yo, pero parece, de ese hecho, algunos quieren, ¿no?, extrapolando, señalar que yo manejé la plata, que yo tenía amplio conocimiento de la tesorería, y eso no es así. Lo reitero una vez más, yo nunca tuve nada que ver con el financiamiento, con la plata del Partido Nacionalista. Que, a mi juicio, había poca transparencia, poca democracia, sí, y esa es parte de las críticas y autocríticas que también yo recojo de ese proceso, y que justifican mi salida. Y por eso es que ahora estoy en un proyecto político donde quiero que eso no vuelva a ocurrir. Que sea democrático, que sea transparente. Ahora, y esas críticas al comienzo, al Partido Nacionalista, al comienzo, cuando usted empieza a observar de que hay algunas cosas que no son... De repente, en ese momento, uno podía darse cuenta correctas, pero que ya olían un poco mal en términos de que no se estaban haciendo de la manera transparente. Se las hizo públicas, se las hizo directamente, por ejemplo, a Nadine y a Ollanta Humala. Y después, claro, la constitución de esta ONG Prodín, por ejemplo, ¿no? Y las otras cosas que se dice... Porque todo esto va a seguir saliendo en el debate. Este no es un debate de que yo ya lo expliqué y ya no me van a volver a preguntar porque la gente... No van a volver a sacar. Digamos, es parte. Acuérdese usted, Venezuela, ¿cuánto tiempo la acompañó durante toda la campaña? Uy, va a seguir, estoy seguro. Pero a eso voy. Entonces, hay que explicar. El vínculo con esta ONG Prodín, usted fue parte de esa ONG. Y entonces, ¿qué nivel, digamos, de cercanía había que tener para que uno le dé la confianza de hacer una cosa de esa naturaleza? Y lo otro que se dice, los viajes que se hacían a Venezuela, que Verónica Mendoza viajó con Nadine Heredia, ahí iban y recogían la plata. Ella ha tenido que ver, por lo menos, si es que no ha sido junto con Nadine, una receptora directa de esta plata. Todo eso se dice, todo eso se discute. Sí, y todo eso también lo he aclarado oportunamente, Glatzer, y te agradezco que me des la oportunidad de hacerlo una vez más. En el caso del tema de Venezuela, yo nunca lo he negado, lo he dicho con toda transparencia. Es más, está mi registro migratorio, que es público. Sí, estuve en Venezuela una vez para un encuentro de mujeres políticas, me parece que fue en el 2007, no tuvo absolutamente nada que ver con recojo de fondos ni nada por el estilo. Y en una segunda oportunidad estuve de escala, de pasada, para ir a un encuentro en Centroamérica de organizaciones políticas. Entonces, nada que tenga que ver con dinero. Estos viajes, yo nunca los he ocultado, nunca los he negado, porque no tengo nada que temer, no tengo absolutamente nada que esconder. Y sobre el famoso tema de la ONG, lamentablemente, y es una de las cosas que realmente me indignan respecto a lo que pasó en el Partido Nacionalista, se usó mi nombre sin mi consentimiento. Y eso se lo he demostrado al propio fiscal, porque en toda la documentación de PRODIN, ante registros públicos y todo lo demás, no hay ningún documento que yo haya firmado, que yo haya suscrito, absolutamente nada. Ellos me nombraron efectivamente como coordinadora o no sé qué cargo, sin mi consentimiento, sin que yo lo supiera. O sea, usurpando mi nombre. Y eso yo lo he señalado a registros públicos, lo he señalado al Ministerio Público, porque además no hay nada, absolutamente ningún acto administrativo, nada... Pero eso es un delito. Es decir, si usan su nombre para hacer un acto de esta naturaleza, ese es un delito. Entonces usted tendría todo el derecho de denunciar a Nadine Greya, al partido, por, digamos, haber hecho eso. ¿Lo ha hecho? ¿Lo va a hacer, por ejemplo? Eso dice, ante registros públicos, yo señalé que yo no tenía absolutamente nada que ver, que se había usado mi nombre. Lo que me han informado los abogados con los que he podido consultar es que no constituye delito, porque el notario validó las actas, a pesar de que no había ninguna prueba de mi consentimiento para que me nombraran en mi ausencia. En fin, eventualmente se puede volver a evaluar, pero en ese momento entendí que, lamentablemente, yo no tenía cómo denunciarlo penalmente. Pero sí, yo lo he señalado ante registros públicos, y te hablo, no de ahorita, te hablo de hace meses y no años, ¿no? Lo he señalado claramente, porque sí se usurpó mi nombre. Y además, no hay ningún acto administrativo, no hay nada, ningún contrato, absolutamente nada que yo haya hecho en nombre de esa ONG, absolutamente nada. Por eso, Gatzer, yo sigo diciendo, investiguen todo lo que tengan que investigar, revisen mis cuentas, yo levanté mi secreto bancario, revisen mis correos, lo que quieran. No tengo absolutamente nada que observar. Y las famosas estas anotaciones en la agenda de Nadine, ¿no es cierto? Que es, porque yo digo, hay una verdad judicial, y esa es una cosa que a nuestros oyentes le decimos aquí todas las mañanas. Una cosa es lo que corre en la investigación fiscal, y otra cosa es lo que corre en los medios de comunicación. En los medios de comunicación se puede responsabilizar a quien se quiere, y se puede salvar a quien se quiere también, como viene pasando en algunos casos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero a lo que quiero preguntarle es, ¿esas agendas famosas donde aparece su letra, porque su letra, ¿no es cierto?, la que aparece ahí en algunas anotaciones, en algunas reuniones, en fin, me imagino colaborando con Nadine en reuniones oficiales. ¿Mi letra? Sí. ¿O esa ha sido una invención también? Mira, yo no sé por cuántas manos han pasado esas agendas, pero de pronto se dijo que yo había apuntado ahí, yo dije, jamás, yo no he manejado esas agendas, yo no he hecho esas anotaciones, o sea, no tuve absolutamente nada que ver con eso, yo no sé de dónde sale eso. Lo que señaló es, ante tanta insistencia de si escribí, si escribí, si escribí, dije, bueno, no sé, quién sabe, alguien puede escribir en un cuaderno, ¿no? Sí. Pero eso, o sea, si te das cuenta de Glázer, no tiene ningún sentido. Yo rechazo haber escrito ello, yo no tengo ningún recuerdo de eso. Pero, ¿y si hubiera escrito cuál es el delito, no es cierto? O sea, ahora es delito haber sido parte del Partido Nacionalista, sí fui parte del Partido Nacionalista, deslindé, renuncié, ¿hago mi autocrítica? Sí. Pero no me digan que eso es un delito, ¿no es cierto?, que eso me pone en el mismo saco que tremendos peces gordos que se embolsillaron millones de soles de la plata de los peruanos. Eso, o sea, no lo voy a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún sentido. Me han dicho, hágase la pericia grafotécnica. Perfecto. Si el fiscal me lo solicita en razón de, no sé, yo iré, no tengo ningún problema, ningún problema. Entonces, montan todo un show, no sé, este, un escándalo alrededor de algo que es evidente. Es decir, militante del Partido Nacionalista, sí, fui. O sea, ¿qué? Congresista por el Partido Nacionalista, sí, fui. Ayer escuché a un parlamentario oficialista a decir que Verónica Mendoza debería hacer un examen grafotécnico de parte. Es decir, uno no puede hacer un examen grafotécnico. Pero sobre la base de qué, Glácer. O sea, las agendas las tiene el fiscal, por Dios. ¿Qué quieren que haga? Si te das cuenta, o sea, voy a lo absurdo de la situación. Yo no sé de qué cosa me están acusando. O sea, sáquenme algo que muestre que yo manejé la plata del Partido Nacionalista, que tengo alguna, no sé, cuenta, que tengo alguna casa, que tengo alguna mansión, que tengo carros. Sáquenme eso. No lo hay. Entonces, cuando me digan claramente de qué me están acusando, pues seguiré defendiéndome. Pero hasta el momento no hay nada. De acuerdo. Mi otro gran pecado, Glácer, haber tenido, no sé, cargos en el Partido Nacionalista. ¿Sabes cuáles fueron mis cargos, Glácer, en el Partido Nacionalista? Coordinadora de Comunicaciones en la Juventud Nacionalista del Cusco. Tremendo cargo, ¿no es cierto? Tremendo cargo. Pero cuando se armó el partido, cuando estaban en Francia y tenían una cercanía con Nadine Heredia, que vivía ahí con Ollanta Humala, estaba Ronald Bardientos también, ese primer grupo, ¿no es cierto? Ese grupo inicial, ¿no es cierto? Ese es el que forma el Partido Nacionalista. No, Glácer, efectivamente ahí se constituyó uno de los primeros comités. Claro, la idea, me imagino, se consideró un poco y darle una institucionalidad a eso, ¿no? ¿Cómo fue ahí? Claro, hubieron discusiones sobre ese tema y sobre todo se constituyó, como hubo en varios países europeos y de América Latina, un comité de peruanos en el exterior que apoyaban el Partido Nacionalista. De eso es de lo cual yo fui parte. El Partido Nacionalista se constituye aquí, ¿no es cierto? Y está en los registros del jurado, quienes constituyen, sí. En ese momento que terminan siendo el presidente y después ella la presidenta del partido, de hecho ese era un grupo particular y diferente a cualquier otro que se haya, con esa misma idea, promovido en otros lugares del mundo, porque ahí están los principales protagonistas. De hecho, el que terminó siendo presidente de la República, ¿no? Entonces, claro, esa cercanía en ese primer momento a ese grupo muy pequeño es lo que, para algunos, es elemento suficiente para decir que ya tiene que ver con absolutamente todo lo que hizo el Partido Nacionalista después. Es absurdo, Glatzel. O sea, sí, efectivamente, yo vivía en esos momentos en París y éramos varios peruanos que nos reuníamos con la idea de ver qué hacemos frente a la situación, además de un gobierno aprista que tenía un manejo autoritario, arbitrario, que nosotros, por supuesto, no nos satisfacía. Decíamos, construyamos alguna alternativa política. Fui parte de esos debates, sí. Ahora, y sobre lo que... Eso me hace responsable del manejo de la plata en la campaña. No, absolutamente, no tiene nada que ver, nada que ver. Y sobre la carga más política sobre ese sector frente a la izquierda, porque de hecho, y debe usted tener, además, ha notado que cada vez que va a un lugar le preguntan por estas cosas, pero es importante que esto que le voy a decir sea aclarado. En términos políticos, aquí gobernó la izquierda en los últimos tiempos, Ollantumala y Susana Villarán. Eso en términos políticos, por como terminaron, pesa mucho, es decir, jala mucho, hay que explicar siempre cosas. Ya usted explicó el Partido Nacionalista, pero la Municipalidad de Lima también, permanentemente, Odebrecht, por ejemplo, cubre esas dos gestiones sin lugar a duda. ¿No? Eso es como... ¿Cuál es su argumentación, su punto de vista sobre eso, sobre esas dos gestiones? Yo podría reiterar lo que te decía hace un momento, que con el tema del gobierno nacionalista yo no tuve nada que ver. Yo renuncié antes del primer año y luego fui una de las principales opositoras, críticas. Yo recuerdo cuando se debatía, por ejemplo, la ley del presupuesto, éramos nosotros, desde el Frente Amplio, que criticábamos las políticas del señor Segura, del señor Castilla, y era el fujimorismo el que aprobaba, ¿no es cierto?, a pie juntillas lo que decía Castilla y compañía. Era la misma cosa. O sea, nosotros fuimos la oposición a ese gobierno, que hoy quieren llamar de izquierda, que nunca lo fue. Sin embargo, Glaser, creo que la clase política, en su conjunto, tiene responsabilidad por esto. O sea, todos los que de alguna manera hemos participado en política, tenemos nuestra cuota de responsabilidad, por supuesto. Y por eso es que hoy, asumiendo esa responsabilidad, es que nosotros desde Nuevo Perú decimos, hagamos cambios que le pongan un quiebre a esto, que esto ya no pueda seguir ocurriendo nunca más. Y venimos justamente con esa idea de refrescar la política, de renovar la política, de renovar el debate, de cambiar las reglas de juego para que los corruptos no puedan seguir haciendo sus faenones y sus negociaciones. Pero ahí es, esa es parte de la responsabilidad que estamos asumiendo. Ahora, pero, ¿sabes por qué insisto en eso? Porque yo te voy a conversar con Marco Arán aquí, y de verdad, por las cosas que dijo, me parece que hay asuntos que tienen que resolverse en ese sector, independientemente a que estén unidos políticamente ahora, o se vayan a unir más adelante en un trayecto largo, es el 2018 y el 2021. Él dijo, por ejemplo, y le pregunto por lo de Susana Villarán, ¿no? En algún momento él desliza y dice que en Nuevo Perú se pusieron nerviosos cuando este señor Jorge Castro, que es parte de la Comisión de Lavallato, planteó que se investigue la gestión de Susana Villarán. Y lo dijo en el sentido de que, oye, ahí están, o hay un ánimo de, por lo menos con eso, que no se metan, ¿no? Eso, por ejemplo, concretamente. En absoluto, gracias. Tú habrás escuchado a todos los que estamos en el Nuevo Perú, hemos dicho que se investigue lo que se tenga que investigar. Todas las gestiones, es más, yo creo que todas las gestiones que hayan tenido algún trato con Odebrecht y estas compañías brasileñas, tienen que ser escrutadas, tienen que ser miradas con lupa. Y donde haya indicios de corruptela, de cosas raras, pues que se investigue judicialmente, como tiene que ser a todos. Acá no vamos a salir a blindar a nadie. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Todo lo contrario. Nuestro mayor interés es que se investigue a fondo para que todos los que cometieron irregularidades y le robaron plata al pueblo, terminen donde tienen que terminar, en la cárcel, en la cárcel. De los casos que se han conocido hasta ahora y que se están ahí investigando, hay alguno que de manera particular llama la atención o entra, digamos, en esta lógica de que usted creía que todos son parte del mismo paquete. No, porque a mucha gente le ha sorprendido. A mí, por ejemplo, lo de Toledo. Yo de Toledo pensé que era todo menos ladrón. O sea, digamos, esa era un poco la idea. Desordenado su gobierno, en fin. Pero, digamos, que peseteaba debajo de la mesa, además le dieron 20 millones, quería 35 y decía que le paguen, etc. Era una cosa más allá de lo que uno podía imaginar pasó, ¿no? No, yo no imaginaba que las coimas llegaban a montos tan estratosféricos, por ejemplo. Pero que eran a nivel presidencial. Yo tenía una idea mucho más acotada de lo que a lo mejor se podía recibir. No, no, pero que llegaran a los presidentes. Porque, digamos, la imagen de la corrupción es la empresa pagándole al funcionario para que pase la licitación sin problemas. Y de repente gana en la adenda. Pero al presidente, ahora, es una pregunta. Y la segunda es, si fue con Toledo, ¿pudo ser con García o con Ollanta? ¿O puede en esos dos gobiernos haber sido más bien en un nivel distinto? Yo creo que en el caso de los tres últimos gobiernos hay indicios, hay sospechas. Y que felizmente el Ministerio Público está investigando. Y saludo que el día de ayer se haya tenido este acuerdo con 11 fiscales de América Latina para el intercambio de información. Creo que ese es un paso positivo. Son señales que la ciudadanía nos empieza a devolver en algo la confianza perdida en nuestro sistema de justicia. Enhorabuena que esto avance. Yo creo que en los tres casos existe la posibilidad de que al más alto nivel se haya recibido dinero. Existe la posibilidad. Eso lo determinará el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero yo creo que los tres por igual tienen que ser puestos bajo la lupa, ¿no es cierto? Del escrutinio ciudadano como del sistema de justicia. Pero quiero volver a una de mis ideas iniciales, Glatz. O sea, ¿no es casualidad que tengamos tres expresidentes seriamente cuestionados por corrupción? Y uno preso, cuatro. Y uno preso, ¿no es cierto? En cuyo gobierno además fue donde Odebrecht tuvo la mayor cantidad de contratos y donde se enraizó en el Perú, por decirlo de alguna manera. Y que no se quiere investigar. Efectivamente, ¿no? Que no la comisión respectiva en el Congreso ha dicho, no, a él ya no los tocamos. O sea, Fujimori fue un corrupto, un ladrón, un delincuente, pero Odebrecht a él ni le propuso actos de corrupción. Es difícil de creer. Qué curioso, en fin, la ciudadanía evaluará. Pero lo que iba es, o sea, no es casualidad, o sea, no es que los peruanos seamos piñas, ¿no es cierto? Quiere decir que más allá de un tema de corruptos y no corruptos, más allá de un tema de buenos y malos, hay un sistema que ha promovido la corrupción. Hay unas reglas de juego que han permitido que esto ocurra y ocurra impunemente. Porque eso es lo que había en todos estos años, impunidad. Y probablemente, si es que el escándalo no estallaba en Brasil, no hubiéramos sabido nada hasta ahora. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Absolutamente. Porque varios de estos casos, ojo, se han investigado, se están investigando desde hace años y no pasaba nada. Impunidad total. Y los peruanos en muchos casos sabíamos, ¿no es cierto? Se decía, se comentaba, había indicios, pero las autoridades del sistema judicial no investigaron como debieron investigar. En buena hora, que ahora empiecen a hacerlo. A lo que voy es que eso demuestra que hubo reglas de juego que permitieron esto. Una primera cosa es esta idea, ¿no es cierto?, esta fascinación, esta idea que tiene la clase política en general, de que hay que allanarle el camino a como dé lugar a las grandes inversiones, ¿no es cierto? Y esta cantaleta del destrabe, ¿no? Allanemos el camino a las inversiones a como dé lugar, no importa si recortamos derechos laborales, ley Pulpín. No importa si no respetamos el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, vaguazo, ¿no es cierto? No importa si coimeamos y aceiteamos un poquito. Es parte de sus mecanismos de destrabe benditos, ¿no? Y en esa línea han ido... No importa que la Contraloría te diga, no puedes contratar con esas empresas y tú le relevas esa responsabilidad. Ríen en la cara de la Contraloría, ¿no es cierto? Y ¿sabes lo que es peor, Glatzer? Y eso es lo que les ha ardido, les ha irritado profundamente, es que nosotros salgamos a decir que esta clase política, incluido el gobierno, quien tiene la mayor responsabilidad, en lugar de ver, carambas, qué está funcionando mal y qué corrijo para que no se vuelva a repetir, está agravando las cosas. En su paquete de decretos legislativos, lo que está haciendo es darle mayor discrecionalidad a los funcionarios de Proinversión para que sigan haciendo lo que les da la regalada gana, sin que nadie los fiscalice. ¿Sabes qué más, Glatzer? Nos van a obligar a todos los peruanos a pagar, a través de nuestros impuestos, un seguro para estos señores. Por si meten la pata, ¿no es cierto?, reciben alguna coima y se les descubre, se les pueda defender, hay abogados a su servicio. No solo eso, en el directorio de Proinversión, que solía estar constituido por cinco ministros, ahora van a meter a tres privados. O sea, los interesados en los negociazos van a estar ahí, arriba, en el cogollo. ¿Cómo es posible eso? Lo que es una redundancia con este gobierno, porque ya están en el gobierno. Pero ya de manera más desvergonzada. Pero, oye, entonces, ¿por qué? Y para terminar, Glatzer, perdóname, la famosa adenda de Chinchero. O sea, tú estás criticando los contratos, las adendas, las coimas, y firmas una adenda, ¿no es cierto?, con dudas de por medio, una adenda tramposa, entreguista, donde todo el mundo lo ha dicho, de derechas y de izquierdas, perjudicial para el Estado, en el que el Estado pone la plata, pero es el privado el que se queda con la concesión y las ganancias. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué mensaje nos están dando? Claro, en el rollo y en el discurso, sí, combaten la corrupción, pero a la hora de la hora siguen haciendo lo mismo de siempre. Ahora, pero usted ha hecho una pregunta que yo se la hago a usted. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo se llama eso que usted ha descrito en un gobierno? Digamos, tampoco hay que ser tan ingenuos, ni usted, ni yo, ni la gente que nos escucha. Imaginamos que Pedro Pablo Cuchisco iba a ser el plan de gobierno del Frente Amplio, ¿no es cierto? No había manera que lo hiciera. Sabíamos que era un presidente que venía, digamos, de los intereses privados. Sabía que, digamos, esencialmente era un fujimorista que tenía que diferenciarse un poco, ya, democracia, etcétera, ¿no es cierto? Sabíamos eso. Pero ¿usted cree que el gobierno ha finalmente, lejos de distanciarse un poco de esas prácticas, ni siquiera en las formas, lo ha buscado hacer y más bien se ha reafirmado en que es un gobierno novista? Sí, y sobre todo está desperdiciando una oportunidad histórica. Porque de esta crisis tan dolorosa y tan vergonzosa para el país, hay que hacer una oportunidad para recoger los aprendizajes y corregir en adelante, ¿no es cierto? Y en lugar de aprovechar esta oportunidad para eso, para ese debate profundo, para esas reformas profundas que nos curen en salud a los peruanos, sigue con lo mismo. O sea, ¿cómo vas a pretender que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo, no es cierto? Lo que pasa es que estos señores del mundo gran empresarial, del mundo que se relaciona con las transnacionales, tienen pues una idea bien relativizada de la corrupción, ¿no? Es parte, finalmente, cuántas empresas, no solo Odebrecht, tienen pues dentro de su presupuesto una partida para aceitear a los funcionarios. No me vengan con el cuento de que, por supuesto, ellos perfeccionaron el sistema, ¿no es cierto? Un departamento de operaciones estructurales, pero es moneda corriente, lamentablemente, en el sector empresarial. Que hay empresarios honestos, los hay. Sin duda. Como hay políticos, periodistas honestos, pero seamos francos con que ese sistema de la coima y el aceiteo está bastante extendido. Ahora, pero señora López Mendoza... Pongámosle, pongámosle candados, pongámosle trabas a esta situación. Ahora, pero este gobierno, desde su punto de vista, no toma medidas claras, concretas, contra la corrupción, porque, digamos, razona desde su origen de lobista, de gestor de intereses, y cree que, digamos, hay cosas que no son tan malas como podrían algunos otros creer. Un poquito de contrabando no está mal, decía López Pichinsky, ¿no? Ajá, de acuerdo. Es por eso... Contarle que genere plata, no hay problema. O es también, digamos, un poco... Porque puede terminar involucrado en los casos y las grandes investigaciones que se están haciendo, ¿no? Hoy día, Hillary, en sus 13, por ejemplo, publica los cables que se mandaban de la Embajada de Brasil a Brasil sobre las gestiones que hacía el presidente Toledo y el gobierno de Alan García sobre la interoceánica y otras obras. Y en el detalle de lo que dice el embajador, digamos, claramente es evidencia de que Toledo tenía clarísimo que tenía que salir a cualquier lugar. Pero el embajador cita varias conversaciones entre Toledo y Kuczynski donde le insta, le pide, le dice que haga todas las gestiones para superar todas las observaciones de la Contraloría para que puedan contratar con Odebrecht y los otros que se consorciaron. Eso, digamos, daría cuenta de que Kuczynski tenía una participación muy, muy directa. Inclusive haciendo cosas que para otros proyectos no se hacían. ¿Eso podría elevarse a la categoría de sospecha mayor o de imputación penal o política lo suficientemente grave que ustedes puedan decir el presidente también parece estar metido en esta danza? Mira, Glatzer, lo que yo he señalado respecto a estos hechos es que el señor presidente de la República tiene cosas que explicar al país y ante las autoridades del sistema de justicia. Por decir eso, Glatzer, han salido a decir que yo me quiero vacar al presidente, que quiero generar una crisis política. No, lo que yo quiero es que funcione la democracia, que funcione la justicia. Si tienen que investigarlo, que lo investiguen. Y si tiene responsabilidad, no lo voy a decir yo, lo va a decir el sistema de justicia. Lo único que yo estoy planteando es que la ciudadanía, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas democráticas estemos vigilantes para exigirle a ese ministerio público y ese poder judicial que no tengan miedo, que vayan hasta el final, caiga quien caiga, porque esta tiene que ser nuestra oportunidad histórica para librarnos de todos los corruptos de una buena vez, para refundar la patria. Y no es solamente un rollo, yo creo que realmente esta es nuestra oportunidad. Si la dejamos pasar, si volteamos rapidito la página, como dice el señor Kuczynski, entonces habremos perdido una oportunidad histórica y nos vamos a hundir más hondo en el fango de la corrupción. Y yo no quiero eso para mi país. De acuerdo, pero la consecuencia lógica de si se determina la responsabilidad de un presidente de una autocorrupción de esta envergadura, digamos, es que tiene que dejarse el presidente. O sea, eso es una consecuencia que debe, además está previsto así, digamos, hay incapacidad moral para gobernar, hay incapacidad, es decir, obviamente tiene que mediar para eso que hay evidencia suficiente y está esta debidamente corroborada para que la justicia determine ese nivel de responsabilidad. Antes es, digamos, promover un ambiente de ingobernabilidad. Lo que se ha dicho a través de la declaración de que usted dijo del caiga a quien caiga es que si cae el presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué caiga? Ese es el sentido que le han dado, ¿no es cierto? Que si se tiene que ir, vacancia, pues. Yo inclusive le pregunté a Marisa Grave y dijo, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Pero entonces el planteamiento es, si al presidente se le determina qué tipo de responsabilidad, usted creía estaríamos en el escenario de que él no puede seguir gobernando. Mira, para empezar, es un escenario que yo no quisiera que ocurra. Pero eso no se trata de mis deseos, ¿no es cierto? Como ha dicho un editorial. Se trata de lo que la justicia encuentre. Y habrá que ver en ese momento, en función del nivel de responsabilidad o no que haya, tendremos que evaluar qué es lo que corresponde. Es más, no lo vamos a decir nosotros, repito una vez más, lo va a decir el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y en ese momento tendremos que demostrar que en democracia se respetan las reglas de juego, que se respeta la justicia, así involucre a quien involucre, ¿no es cierto? Del más alto funcionario al ciudadano de a pie. La justicia por igual. Eso es lo único que planteó Glatzel. O sea, yo no estoy promoviendo ni mucho menos un escenario de crisis o de vacancia, como han dicho algunos. Es lo último que yo quisiera para mi país. Como los fujimoristas. Que usted cree que tienen una, o no, o creen, o son de los que no creen que ellos tienen en la cabeza la idea. ¿Cuál ha sido su accionar desde el inicio del gobierno? Ni siquiera querían reconocer el resultado de la elección. Por favor, nosotros sí lo hemos hecho. Democráticamente, a pesar de que discrepamos radicalmente la política del señor Kuczynski, sabemos reconocer ciertas reglas de juego básicas de la democracia. Y una de esas reglas de juego básicas de una verdadera democracia es la justicia es igual para todos. Eso es lo único que estoy planteando, Glatzel. La justicia debe ser igual. Debe ser, porque no lo ha sido. Porque hay muchos peces gordos que, muy hábilmente, además hay que reconocerlo, se han escabullido una y otra vez de la justicia, recurriendo a la prescripción, mandando chivos expiatorios, etcétera, etcétera. Ojalá que esta vez sí, realmente, veamos los peruanos que la justicia es igual para todos. Hoy día hay una caricatura extraordinaria de Andrés Heredia, que mando saludos, por supuesto, donde Alan García viene con su bolsito y empieza a tirar maicito y todos empezamos a discutir todo lo que él viene diciendo para evitar su repudencia. Es que García es, digamos, es pues un tir en esa vaina. No, porque solo me queda reírme. Sí, no, no, lo que quiero decir es, usted sabe, usted le pregunta a la gente, le dice, ¿quiénes van a caer? Mira, yo creo que va a caer Toledo. Bueno, caen en el suelo. Ollantinaí son los que vienen. Susana Villarán y su gestión probablemente también. Castañeda va a estar en apuro, pero de repente no cae. No, mira, prescribió lo de Comunicore. Claro, claro, claro. Y uno pregunta, ¿y Alan García? Vamos a deshacer. Ese es, lamentablemente, el hacer efectivamente el sentimiento de mucha gente, ¿no? De que hay algunos que están inmunes en estos casos y que el sistema de justicia los respalda y los blinda. Esperemos que esta vez se nos demuestre que no es así. Ahora, pero claro, hay una diferencia, porque yo creo que esta vez García no juegue local. Eso es importante. O sea, digamos, usted sabe que hay 77 delaciones premiadas que llegan en mayo acá, y eso no lo contó ahora nadie. Ahí lo que ya se dijo, se dijo. Porque si se logra determinar que a uno de estos que se acogió a la delación premiada mintió, pierde el beneficio. Entonces no van a mentir, tienen que dar información. Y ahí creo que García, por eso está sobrereaccionando, o sea, está jugando a... Y yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, Nuevo Perú, tengo que terminar. Muchos están nerviosos. Nuevo Perú, ¿cómo se va a ubicar políticamente, es decir, en medio, inclusive de las diferencias de decisiones que hay dentro del frente amplio, no? Están pensando en el 2018, 2021. Pero hay algunos que dicen que están radicalizando su discurso para capitalizar toda esta indignación. Digamos que es legítimo, alguien lo tiene que hacer, no estaría mal. Pero lo que dicen es, si juegan al radical, van a perder. Porque Santos es más radical y si Antáuro sale más radical todavía, o sea, por radicalismo no va a ganar. Y si quieren moderarse, digamos, no va a poder moderarse tanto, porque ahí está Julio Guzmán, que va a decir, yo soy moderado para haber lucho con la corrupción. ¿Cómo se van a ubicar políticamente ustedes? Nosotros nos hemos mantenido siempre y nos mantendremos siempre en la misma línea de propuestas y de visión de país. Nosotros no acomodamos nuestro discurso en función de la circunstancia para ver cómo jalamos agua para nuestro molino. O sea, lo que venimos diciendo ahora lo hemos dicho siempre. Hemos hablado de una nueva constitución que a algunos les eriza, ¿no es cierto?, los irrita. También lo propusimos en la campaña electoral y lo seguiremos sosteniendo porque nos ratificamos ahora más que nunca ante esta podredumbre que necesitamos un cambio profundo, que necesitamos un nuevo pacto ciudadano que nos permita deslindar de la corrupción, donde dejemos atrás esa idea de roba pero hace obra, ¿no es cierto?, roba pero da chamba, el diezmo. No dejemos atrás eso y asumamos como país nuevos valores, una nueva visión donde prime el bien común, donde prime la transparencia. Eso requiere de un nuevo pacto político, social, ciudadano y un gran debate para llegar a él. Y en eso nos vamos a seguir manteniendo. Si eso a algunos les parece radical, bueno, no sé qué cosa quieren, que todo sigue igualito, yo creo que sí hay que aprovechar la oportunidad para que las cosas cambien. No, no, la política está hecha de oportunidades, digamos, tú ves el escenario y si ves ese es un discurso. Claro, lo que tienes que hacerlo de manera responsable, no puedes aventurar una cuestión que además va a generar frustración después o te puede llevar al salto al vacío. Pero claro, ¿ahí hasta dónde llega, digamos, su vocación o interés de juntarse con otros? Por ejemplo, a un discurso que es radical, por ejemplo, el de Goyo Santos, ¿ese podría ser un camino a buscar ese tipo de sectores? Gracias, como lo hemos dicho siempre, y me ratifico en ello ahora más que nunca, necesitamos sumar fuerzas con todos quienes quieran un cambio real para nuestro país, ¿no? Tendremos que asegurarnos de que haya coincidencias programáticas, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos de que haya principios democráticos comunes, porque hay cosas a las cuales, por ejemplo, nosotros no vamos a renunciar, como el hecho de que en una organización o un frente político los candidatos no se pueden designar a dedo, ¿no es cierto?, ni menos por la billetera, sino en elecciones democráticas, internas o ciudadanas. Quienes estén dispuestos a algo de esa naturaleza, nosotros encantados de sumar fuerzas. Entonces, se ejerce un liderazgo también, y eso es una cosa que yo no logro entender. Pero por eso, quien ejerce un liderazgo se somete a elecciones y es avalado, ¿no? Un movimiento de izquierda, una persona que casi pasa la segunda vuelta electoral con 18 y tanto por ciento. Es decir, es un liderazgo que se tiene que ejercer, yo no digo que se ejerza, pues, irresponsable autoritariamente, pero esos son los liderazgos dentro de los cuales tiene que buscarse quién puede sacar adelante un poco la organización, ¿no? Pero eso es pensando en 2018, en 2021. ¿Estaban ustedes preparados para gobernar el 2016 si ganaban la elección? Le pregunté eso a Marco Arán el otro día acá, y él me dijo, no, que hubiera sido realmente un problema, porque si esto que está pasando en el Frente Amplio pasada en el gobierno, digamos, hubiera sido un fiasco para la gente que finalmente votó por ustedes. Glatzer, en el momento en el que yo asumí la responsabilidad, altísima responsabilidad de ser candidata a la presidencia, yo tenía la convicción de que estábamos preparados, Glatzer, de que teníamos un equipo de personas con experiencia en gestión, de personas honestas que quieren lo mejor para su país, dispuestas a gobernar. Sabíamos que iba a ser difícil, muy difícil, que los grupos de poder económico, que la concentración de medios nos iba a dar de alma, pero estábamos dispuestos y además buscando construir un respaldo ciudadano, porque para nosotros eso es fundamental. Tenemos claro que no basta con llegar a Palacio de Gobierno, tenemos claro que tiene que haber una mayoría ciudadana, consciente, movilizada, que sea parte también del debate político, y por eso ahora estamos en esa tarea, estamos recogiendo firmas para el nuevo Perú, pero también donde vamos y tenemos oportunidad abriendo debate, informando a la ciudadanía, para generar conciencia política, que eso es fundamental. Por eso cuando dicen, van a politizar la marcha, señores, una marcha es política, la gente asume una posición política de deslinde contra la corrupción. Ojalá se politizaran las cosas, ojalá tuviéramos un debate más ideológico, más de ideas, pero lamentablemente no es así y creo que no va a ser así un tiempo largo. Pero mi pregunta, insisto sobre eso, es por qué... La marcha que ha iniciado ayer, Gatzer, creo que abre una oportunidad para eso como país. Yo estoy convencido, y creo que eso es lo único que va a hacer que la lucha contra la corrupción funcione. Si eso se apaga, los políticos pueden parar esta lucha. Tengo que ir y hago una pausa porque Pedro Salinas me está esperando, le pido disculpas. Pero ¿por qué entonces hay una discrepancia tanto con Marco Arana en ese punto, por ejemplo, que creo que es, de alguna manera, consecuencia de las tensiones que hay ahora también? Gracias. Lo que hay que recordar es que el Frente Amplio es, como su nombre lo indica, un frente. Y hay diversidad de organizaciones ahí. Y nosotros, como Nuevo Perú, asumimos ahora una tarea de construir un espacio, un movimiento abierto a la ciudadanía, porque no queremos controlarlo todo desde cuatro paredes, sino abierto a la ciudadanía, justamente en esta idea que mencionábamos hace un momento, de que sea la gente la que se apropie del debate político, y no los de siempre, encerrados entre cuatro paredes, pretendiendo hacer y deshacer. Que la gente sea parte activa de la política. Es la única manera de garantizar democracia plena. Muchísimas gracias, Ana López Mendoza, por haber venido a conversar con nosotros. Creo que es importante hablar de todos estos temas, y, digamos, hay un camino largo todavía que transitar. Y ahí nos van a ver, aunque a algunos les irrite y les duela. Ahí vamos a seguir, Clácer. Muchísimas gracias. Gracias.